¿Qué es el material teórico y práctico de la bibliografía? Bueno, en mi caso, todo el material teórico y práctico de la bibliografía es subida al aula virtual, al Cial, y eso facilita para tenerlo disponible en todo momento. A mí me sirven mucho los videos, o los PowerPoint, o poder grabar las clases para tener un complemento del material bibliográfico. ¡Gracias!